Paraguayo Cubas, que lindo es el nombre Paraguayo Cubas, Paraguayo. Son pocos con ese nombre acá en el país. Hoy yo revisé y somos 10 aproximadamente ya. Pero te cuento el origen. ¿Y cómo se originó eso? ¿Por qué te bautizaron con ese nombre? Mamá tenía una historia. Sí. Papá nunca me contó. Mamá tenía una historia de que cuando papá jugaba a volei, los paraguayos en Estados Unidos le decían a papá, ahora está la paraguayito. Mi vieja era chilena, pero interpretaba el tema. Cuando yo nací, papá estaba en Colorado, y bueno, de repente se rompe la bolsa a mi vieja y la llevan al Walter Reed, que es un hospital militar que está allá al cuadro de la Casa Blanca. Viene el médico y mi vieja le dice, paraguayo. Ney, me dice el rito. El tipo le dice, spele. Viene mi viejo y le pregunta a mi vieja, ¿cuál es el nombre paraguayo? Yo creo que ya a papá le había consentido el nombre previamente, pero yo descubrí muchos años después. Y nunca conté tampoco esto. Me voy a Buenos Aires. Conspiré contra uno que era embajador allá y que lo echamos. Y en el Club Deportivo Paraguayo, que está en Constitución, se acerca a un señor mayor, que vive todavía. Estoy hablando del año 2000, 2002, aproximadamente. Y me dice el tipo, ¿cómo es tu nombre? Paraguayo, le digo yo. Ah, ¿y el tuyo? Yo también me llamo paraguayo, me dice. ¿Es verdad? No, yo le dije, entonces, lo que siempre me pasa, yo me llamo paraguayo. Yo me llamo paraguayotas, me dice él, ¿verdad? Y ahí vienen los muchachos paraguayotas, los dijeros y dicen, ¿qué se va a llamar paraguayo? Te enchanta. Pero andás, ¿qué te va a llamar paraguayo? Y no sé. Yo lo que siempre hago es apostarle a la gente una gaseosa, o sea, alguien con una cervecita. Entonces le digo yo al señor, bueno, yo le apuesto dos empanadas para comer juntos. Ah, qué bueno. Y me dice él, no, me dice, una docena de empanadas. Ja, 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 ¿en serio? ¿Una docena? Subió la apuesta, ¿verdad? Y bueno, una docena de empanadas, dije yo. A la voz de tres sacamos nuestro documento. ¿Sabes cómo se llama ese señor? ¿Cómo? Paraguayo San Martín es su nombre. ¡Ah! Reynoso es su apellido. Sí. Y es un maestro de obras y ahí él me abraza y llora. Y me dice, yo era soldado de tu papá, en ese cuatro. ¿En serio? Y cuando papá era capitán. Y cualquier cosa tu papá me mimaba a mí, me dijo él. Paraguayito, ¿eh? Paraguayito, ¿tapejón se amó? ¿Eguerú se coa amó? Y papá, según él, dice que le dijo, voy a tener un mita. Y en cualquier momento, y le voy a poner paraguayo. Entonces, él me dijo, por mí llevarme paraguayo. Ah, con razón que se emocionó. Y bueno, pidió esa cantidad de empanadas, ese tipo de cosas para recordar. Y me ganó. ¿Eh? ¿Te ganó? Ese es el nombre, el origen verdadero.